Presten atención a este video. Mira como este espíritu demoníaco está enojado. Miren como este espíritu no quiere salir de este cuerpo. El poder de Dios consume toda obra del enemigo. Brujo no saca brujo. De una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Miren lo que el poder de Dios hace con los demonios. Miren este video completo. Para que ustedes vean lo que sale de esta mujer. Que bien mamá. Padre en el nombre de Jesús. Suéltate en el nombre de Jesús. Ahora. Se te está dando una onda en tu obra. La sangre de Cristo te quema. En el nombre de Jesús. ¿Cómo es que se levanta con rubería en contra de alguien? La rubería se le devuelve. Escuchen. ¿Cómo es que se levanta con rubería en contra de alguien? ¿Cómo es que se levanta con rubería en contra de alguien? ¡Vamos! de seguida y 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